¿Qué es la Oficina de Atención Permanente? ¿Qué es la Oficina de Atención Permanente? Se dictó prisión preventiva para siete, solo quedó bajo otra modalidad de medida de coerción la esposa o la pareja del que es imputado, una joven, de ser cabecilla de esta red. Este Ministerio Público solicitó que el caso fuera declarado complejo, pues ya vimos la complejidad obviamente de este expediente, hay más de 200 querellantes. Ayer veíamos cómo ese entramado estaba operando y me llamó poderosamente la atención, pues nosotros lo habíamos comentado aquí leyendo el expediente juntos en vivo, que ese entramado tenía la apariencia de legalidad, es decir, se presentó elementos que lo hacían creer que tenían los permisos de la superintendencia de banco, que tenían los permisos para el mercado de valores o de la República Dominicana para hacer esas operaciones de inversión y que a la gente le ponían a firmar documentos. Entonces, anoche una de las víctimas detallaba precisamente y se veía a alguien que tiene conocimiento, pues ella misma lo planteaba, de cómo cayó en la red de esa estructura. Y es lo que quiero compartir con ustedes para luego entonces retomar algunos de los elementos que decíamos en el día de ayer. Pero este testimonio me parece súper importante y ahí le describe a usted no sólo lo complejo, lo delicado y lo riesgoso que esto, si se sigue haciendo, si hay otras entidades que se están dedicando a eso, lo peligroso que es para el propio sistema. Porque cuando estas cosas ocurren, la gente ve una alternativa de inversión y estas cosas pasan, pues dejamos un grupo de personas que si bien tú sometes a la justicia y el Estado logra una condena contra ello, el tema de que te devuelvan el dinero, ahí es que está la cuestión mayor. Si usted invirtió un millón, dos millones, tres millones, diez millones de pesos, luego usted obtiene una condena. Lo condenan a diez años, cinco años, doce años que le condenen. El tema después es cómo usted va a recuperar la inversión para atrás, cómo va a recuperar ese dinero. Entonces, por eso me parece importante compartir con ustedes lo que decía una de las víctimas en el día de ayer cuando fue abordado por los medios de comunicación. Vamos a poner eso, señor director, para entonces luego nosotros volver al expediente de la solicitud de medida de coerción. Es por ustedes que les estoy pidiendo, como quiera es malo. Por eso estamos exigiendo justicia y que sea apresado, ya que se ha mantenido prójugo durante dos años, solamente hablando por Telegram, esporádicamente, haciendo promesa tras promesa y nunca ha cumplido absolutamente nada. ¿Cómo te lo pones a ustedes a esta supuesta? No. ¿Cómo la pones a Carlos? ¿Cómo la pones a Carlos? Sí, esta empresa, por una amiga, yo soy banquera, trabajé doce años para una institución banquera, conozco todos los filtros para saber si es una institución seria. La misma utilizaba todos los filtros que utilizaban los bancos para dar una apariencia de que era algo lícito, lo cual te pedían estado de cuenta, declaración jurada, de bienes para poder ingresar. Te duraban aproximadamente de uno a diez días para poderte filtrar, para que tú pudieras ingresar el dinero. Yo duré un año cobrando, pero yo reinvertía mi capital, por eso mi capital asciende ahora a ocho millones de pesos, porque esos intereses no me los pagaron y se quedaron con mi capital ni con mis intereses. Yo perdí una casa que tenía y lo perdí absolutamente todo. Y esa empresa solamente promete, promete y no cumple y todo está en gobierno. ¿Cuál fue la primera oferta que ella le hizo a usted? ¿Cuál fue la primera oferta? ¿Y a quién usted compartió? Yo fui directamente a la empresa porque tenían edificios. Yo soy de Santiago, ellos tenían un local físico al cual yo me dirigí y cuál era la empresa, los papeles que tenían estaban constituidas, descontraban como yo te dije anteriormente y me dio una apariencia de legalidad. Por eso yo entré a la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Y usted dice que hay una persona que solamente habla por telégrafa? ¿A quién usted lo quiere? ¿No está aquí en un grupo? Sí, claro que sí, está detenido, que es el señor Martínez, el presidente, el CEO de la empresa. ¿Y la empresa que se llama? Investor Finer. ¿Cuál fue la primera oferta que usted cayó, recibida por esa empresa? Me dijeron que era una empresa de inversión que se dedicaba al trading, el cual me iban a dar un vendimiento de un 20% mensual. Yo ingresé con capital de un millón de pesos, como les dije, yo vendí una casa que tenía final. Ya que su rendimiento era más grande que la gente que iba a recibir. Ingresé con un millón, luego al mes siguiente iba a entrar el otro millón de la venta de la casa, me pidieron una declaración jurada de bienes, al cual yo la hice. Esta joven se llama Mary Apolinar, ella es una de las víctimas y ella describe, ella dice, yo soy banquera, yo conozco, esta gente me daban una apariencia de legalidad, pasaron todos los, hicieron hacer todos los filtros que se le hace a las personas para el sistema financiero ordinario. Y ella explicaba este caso precisamente porque el juez, esto fue antes de que la jueza de atención permanente dictara prisión preventiva para Rafael Martínez Batista, Rafael Martínez Colón, William Félix Esquea, Carlos Manuel Jiménez, Junior Aleer Espinosa, quienes deberán cumplir la medida de coerción en Najayo Hombre, también a Heridania García Veloz de Martínez, Joana del Cristo Amparo Jiménez, quienes fueron enviados a Najayo Mujeres. Hago la corrección de que a quien se le impuso la garantía económica no es a la pareja del titular de esta empresa, sino a la señora Lucía Martínez Colón, que a quien se le impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de una empresa aseguradora. Esto deberán tener la lectura, la revisión obligatoria de medida los días 12 de cada mes, es decir, la revisión obligatoria es para el 12 de septiembre en el tribunal que le corresponda. En este caso ya van a asignar a un tribunal de instrucción del distrito, que es el que va a dar seguimiento a esta fase. Pero retomando lo que decía la señora Mary, que es una de las que explicó este esquema bastante bien, ella decía, ellos me hicieron hacer una declaración jurada, ellos me tomaron un filtro de 10 días, recuérdense que ayer lo explicábamos y lo compartíamos aquí en el programa, ellos me hicieron ver que tenían apariencia de legalidad, porque yo fui, en este caso los periodistas le preguntaban, ¿cómo usted tuvo acceso a ello? No, yo fui porque ellos tenían un edificio, ellos tenían un local en Santiago, y yo me presenté donde ellos, yo vendí una casa por un millón 200 mil pesos, porque la casa que ella la tenía para alquiler, le era más rentable hacer esa inversión, supuestamente en esa empresa, que sus ganancias hoy día serían 8 millones de pesos, pero que a ella nunca le dieron ese dinero, sino lo que ella hacía era reinvertir, reinvertir. Entonces, yo quiero que retomemos el documento para ver lo que yo les explicaba en el día de ayer, cuando ellos daban la apariencia de legalidad, que es parte, que les decía, no es un mantequilla cualquiera, no era como el expediente de mantequilla, y ahí lo están viendo en pantalla. Estas personas hacían a quienes iban a invertir, ellos le decían, como dice el Ministerio Público, que hicieran una declaración jurada de bienes, pero que también ellos daban unos datos, el formulario de solicitud de donde ellos estaban llenando los datos o la información requerida para ser parte de esa empresa. Siga bajando, señor director. Ustedes están viendo que es un formulario de tres páginas, tres páginas que tienen el formato de las instituciones de intermediación financiera normales. Les reitero, ayer veíamos la fotografía, cuando ellos se presentaron, podemos subir al expediente para más arriba, vamos a buscar la foto donde yo aparece enfrente al edificio, señor director. No recuerdo en qué página es, pero déjenme yo aquí buscar también junto con ustedes para describir lo que decía la señora, que decía, es que ellos estaban en un lugar, miren aquí, ellos se presentaron en el edificio, yo fui al edificio de ellos porque estaban en un lugar físico que daba esa apariencia de legalidad. Entonces, además de tener ese lugar físico, además de ellos estar vestidos, digamoslo así, como visten quienes forman parte de las instituciones de intermediación financiera, que hay un protocolo para atender o para ver a las personas en ese sentido, además de eso, ellos le hacían llenar este filtro. Ahora, si volvemos al documento, que está en la página 65, creo, 60 o 59, vamos otra vez ahí, podemos subir, ven, este documento es parte del contrato que ellos le hacían firmar a las personas, vamos a subir 57. En la 57 se comienza a ver el contrato, exactamente. Primer paso, vamos a firmar un contrato. Te firmo un contrato donde yo te digo, sí, lo podemos dejar ahí, son tres ejemplos de contratos que el Ministerio Público presenta. Entonces ellos dicen, no, tú te acercas, tú firmas un contrato, vamos a firmar un contrato. Pero antes de firmar ese contrato, que es el que ellos le dan a los supuestos inversionistas, que era la persona que ellos captaban, entonces le hacían llenar el formulario que está más abajo. Ahora vamos al formulario que teníamos hace un momento, señor director, que es el de azul. Podemos seguir bajando, bajen conmigo en vivo. Podemos seguir bajando en el documento. Busquemos en la página 61, creo, 65, creo que es donde estamos. Yo estoy bajando con ustedes, así que lo podemos seguir haciendo. Creo que nos, podemos subir, podemos subir, ajá. Vamos a buscar el documento que estábamos presentando hace un momentito, que era, que estaba firmado de, no, tenía las líneas azules. Ese, perfecto, ese mismo. Entonces, ustedes ven el documento. Y es la 53, muchas gracias. Estamos haciendo este ejercicio en vivo, señores. Así que si ustedes me ven que estamos titubeando es porque lo estamos bajando en vivo para que ustedes vean lo que dice el expediente. Entonces, las personas tenían que llenar ese formulario. Llenaban ese formulario y además de ese formulario, entonces bajemos, señor director. Ellos le hacían hacer una declaración jurada de ingresos. Siga bajando. Es el otro documento que está, está. Que es una declaración de ingresos. Entonces, ¿qué es eso? Cuando usted va a una institución que le hacen firmar este tipo de documentos, y la gente también cuando está comprando apartamentos, ahora casi todo lo que usted va a hacer que tiene que ver con compra de inmobiliario o estar en el sistema financiero, le exigen hacer este tipo de declaración debido a la ley de lavado de activos. Ustedes saben que las instituciones de intermediación financiera o los bancos, como normalmente lo conocemos, ellos son sujetos obligados ante la ley de lavado de activos. Entonces, uno de los requisitos es hacer esa declaración. Y ellos hacían que las personas hiciesen esa declaración de bienes o de ingresos, y entonces con eso se daba la apariencia de la legalidad. ¿Qué otra cosa ellos hacían? Ellos decían, vamos a tomarnos 10 días para dar respuesta a la gente que va a invertir. Sigamos bajando. Ellos también, les reitero que en el día de ayer, y ahí lo veíamos, hay otro cuadro, creaban los correos electrónicos institucionales como parte de esta empresa que de manera principal el Ministerio Público imputa en este caso, que es la de inversiones Investor Winner, que es la principal en este caso. Ellos, ¿qué hacían? Crearon todos estos correos para quienes trabajaban con ellos en esa institución. Además de eso, que era parte de lo que el Ministerio Público, pues, describía, dentro de ellos mismos, a los miembros de esa, lo que ellos llaman como los asesores, creo que es la palabra, o si no es la que el Ministerio Público utiliza de manera puntual, ellos, entre ellos mismos, hacían como para mantener la rentabilidad de quienes o la fidelidad de los que formaban parte de ese entramado, a esos inversores, ellos le daban también un 20% de ganancia. Es decir, que de los recursos que había dentro de la misma red, entre ellos mismos se dividían y se daban un 20% de aumento como intereses o ganancia. Y eso fue lo que permitió que usted pueda ver que también gran parte de los miembros de esta red, entonces se compraban los vehículos de lujo, las casas de lujo que les mostramos en el día de ayer, que podemos otra vez hacer ese recuento respecto a lo que ahí aparece en el expediente. Ahí retomamos de ver todo lo que ellos compraron de acuerdo al Ministerio Público con ese dinero que tomaron de los inversores. Vámonos otra vez a la página 65, a la 61 o 63. Ustedes me ayudan. Pero usted sabe, señor director, que es donde aparece el vehículo rojo, que es el primero, donde el Ministerio Público les explicaba los bienes que ellos adquirieron. Pero esos bienes que ellos adquirieron es fruto precisamente de las ganancias. Ahí usted está viendo. Entonces podemos ir presentándolo, que van a ir apareciendo todos los vehículos de lujo que ellos se compraron, mientras yo les busco otros datos. Todas esas propiedades fueron compradas precisamente, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, con los recursos que ellos obtenían de ganancias como parte de ese entramado. Ustedes están viendo vehículos que son, en la marca, ahora se me olvidó, hay Ford Run, hay vehículos de lujo, porque son vehículos que tienen costos. También está esta camioneta, pero igual tiene también estos costos que plantea el Ministerio Público. Entonces todo eso fue parte de un derroche de recursos que ellos tenían dentro de la estructura y con la cual ellos se mantenían unos con otros. Voy a buscar en el expediente, mientras seguimos viendo las imágenes, de cómo es que ellos, de acuerdo al Ministerio Público, se daban ese 20%. Acá lo tenía, pero como ustedes saben que estamos haciéndolo en vivo, juntos, aquí está en el expediente, lo acabo de conseguir. Vámonos, señor director, a la página 79. En la página 79, el Ministerio Público, ahí describe, además de la adquisición de bienes y la utilización de los fondos en actividades personales, comenzaron a repartir beneficios irracionales entre los miembros del que llamaban Departamento Operativo. Mencionados anteriormente, quienes debían encargarse de seguimiento a inversionistas, es decir, la captación, respuesta por redes, entre otras funciones de tipo operativo. Un ejemplo de esto fue en el mes de junio del 2022, cuando el gerente administrativo emitió la siguiente certificación. Entonces, la certificación, vamos a hacer un poquito de zoom, yo puedo leerla aquí, pero básicamente les voy a describir lo que dice, de acuerdo al Ministerio Público. Esa era la forma en que ellos obtenían las ganancias. Distinguidos señores, no voy a poner los datos. A modo de soporte, expedimos el siguiente documento para hacer constancia del 20% aprobado a la solicitud de la parte interesada, ganada por la entrega y apoyo a diversos departamentos. Es decir, la gente que ellos tenían en redes para captar a nuevos inversores, a nuevas personas que formaran parte del entramado, entonces ellos le daban un beneficio de un 20%. Calcule usted, que ayer les decíamos que el Ministerio Público explicaba que esa red movió más de 3 mil millones de pesos. Y 3 mil millones de pesos no es pequeña cosa. Cuando usted encuentra a una señora, como en el caso de Mary, que dice, yo vendí mi casa por un millón 200 mil, yo lo invertí porque ellos me presentaban un beneficio, una ganancia de que me resultaba mejor que tener la casa en alquiler. Que ustedes saben que hay muchas personas aquí en el país que tienen sus casas y las tienen en alquiler. O sea, usted tiene una donde vive, compra otra, la pone en alquiler y esa le va generando recursos. Hay gente que solo vive de eso en la República Dominicana. Y es un negocio bastante lucrativo porque te permite tener esos accesos. Entonces esa señora abandonó, podemos bajar aquí un momentito, esa señora abandonó ese negocio, vamos a decirlo así, ella prefirió no alquilar su casa, venderla, invertir, porque le daban un 20% de retorno, y entonces ella lo pierde todo. Lo pierde todo, y es la parte más triste y compleja de todo este tipo de casos. Cuando usted, en los casos de estafa, la mayoría son acciones públicas a instancia privada. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público no actúa en estos casos, aunque creo, debo verificar ese dato, que una modificación que se hizo al Código Penal permitía, pero creo que es en el caso de los robos, que sean un delito de orden público. Pero las estafas no figuran dentro de los delitos públicos. Es decir, que el Ministerio Público no actúa automáticamente. Tiene que haber alguien que ponga la querella. En muchos casos hay gente que se querella, hay otros que no se querella. Cuando usted se querella, entre todos los querellantes, al final, cada quien hace su demanda, y luego entonces que el tribunal decida condenar, de acuerdo a las pruebas que le permite el Ministerio Público, condena a cárcel, pero también le condena a entregar o la indemnización civil de la gente imputada. Si esa persona, al final, que le dicten cárcel, cinco años de cárcel, y él, a los cinco años de haber cumplido su condena, cinco o diez años, vamos a decirlo así, porque ahora no tengo fresco cuánta es la pena máxima o mínima para los casos de estafa, si esa persona cumple su condena de prisión, pero a usted él no le ha pagado en materia civil, él no puede pagar con cárcel lo que no le ha pagado en término económico. Es decir, que si cumplió los cinco o los diez años de cárcel, y a usted él no le devolvió el millón, los dos millones o la cantidad que tenía que darle, como indemnización por el daño que le causó, o como la retribución de esa estafa que le hizo, la justicia dominicana no puede retenerlo en la cárcel porque él no le haya pagado a usted. O sea que, esos son de los riesgos a los que la gente se expone, y que a veces no lo sabe, y hay que decírselo claramente. O sea, a usted lo estafan, usted va a la fiscalía, denuncia a la fiscalía, la fiscalía somete a la justicia, obtienen una condena, es la condena penal. Ahora, la parte civil, esa usted tiene que pelear la parte, y esa parte civil no se compensa con una estadía en la cárcel. Entonces, tiene que tener mucho cuidado a la hora de hacer inversión, y como vuelvo y les digo, en este caso, y decía una de las víctimas, es que ellos fueron muy profesionales, ellos pusieron todo como si fueran parte del sistema financiero nacional. Y yo entiendo, o sea, si hay gente que le creyó a Mantequilla, que no te daba una apariencia como esta que está aquí, o que en el caso de Telex Free, o en los otros casos de estafa que hemos tenido, en los casos piramidales aquí en la República Dominicana, ¿cuánto más a una institución como esa, que te pone un edificio, que te pone un personal, que te dan seguimiento, que se escriben por WhatsApp, que te dice que tienes que hacer una declaración, que se toman 10 días para decirte que te están depurando, y que después si van a aceptar o no? Porque cuando usted quiere hacer una inversión en un lado, usted va al banco y le dice, mire, yo quiero poner tanto dinero en un fondo de inversión, o quiero poner esto a plazo fijo. El banco le dice, ok, vamos a hacer la solicitud, y luego le damos respuesta. Cuando a usted le dicen eso, usted dice, pero ese es mi dinero que yo le estoy trayendo, y por qué por mi dinero usted tiene que decirme que va a esperar para depurarme, y saber si me lo puede recibir. Entonces, esa duda que te genera, te dice, ah, no, pero es un banco de verdad, porque no están aceptando dinero de cualquier lado. Entonces, ellos usaron esa misma estrategia, esa misma estrategia, y la gente cayó. Y vuelvo y reitero, es perfectible, o sea, es perfectamente creíble que usted caiga, porque ellos tenían apariencia de legalidad. Y esa es una de las cosas que no solo en República Dominicana representa un riesgo, sino en la parte del mundo. Las estafas las tenemos por doquier, o sea, están en todas partes. Y lo penoso de todo esto es que quien resulta estafado pueda tener la sanción penal, pero la sanción, la recompensa civil, esa es la más difícil, esa es la más difícil. Porque a veces la gente después dice, no, estoy en bancarrota, yo no tengo con qué pagarte, o le hacen un embargo, o no sé qué. O sea, que es bien complejo y hay que tomar mucho en consideración. Al regreso de la pausa, entonces, yo les voy a enseñar cuándo comenzó a, después de que ellos empezaron a darse el 20%, a comprar todos esos vehículos de lujo, entonces, cuál fue la maniobra que utilizaron en el momento en que ya no pudieron captar más inversores, pero tampoco tenían dinero para tener la sostenibilidad del negocio, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público. Pero me voy a la pausa, y entonces cuando retornemos, ahí sí vamos a abordar cómo fue, y vamos a leer ya de manera directa, en el expediente que comenzaron las señales de alarma a lo interno de esa estructura que el Ministerio Público ha dicho que ha tenido movimientos por más de 3 mil millones de pesos. Hacemos la pausa, señor director.